Grupo Cero Televisión Bienvenidos, bienvenidas Estamos en una edición más De Poesía Más Poesía El número 15 Hoy dedicado a Dama Su Alonso Y el poeta indicado Jaime Lozac Ay, le tocó la niña bonita El poema La audición número 15 Es la niña bonita A ver Si se lucen Impuesta de largo 15 Vamos a presentar Al poeta Dama Su Alonso Nace en Madrid El 22 de octubre De 1898 Es poeta Profesor Lingüista Y crítico literario Vivió en su primera infancia En la Felguera Asturias Donde su padre Ingeniero de minas Trabajaba Y estudió el bachillerato En Madrid En los jesuitas De Chamartín Pasando sus vacaciones Estivales En Ribadeo Con frecuentes Visitas A los oscos Su madre era De los oscos Bien dotado Para las matemáticas Su familia Tenía la esperanza Que su hijo Se graduara Como ingeniero De caminos No obstante El futuro poeta Ya mostraba Una afición Por la literatura Rama Por la que se decantaría Luego de descubrir Los textos De Rubén Darío Se formó En el Centro De Estudios Históricos Dirigido Por Ramón Menéndez Pidal Se licencia En Derecho Y en Filosofía Y Letras Por la Universidad Central de Madrid Y tomó parte activa En las actividades De la residencia De estudiantes Donde conectó Con los que serían Sus compañeros De generación Menos mal Que desobedeció A los padres De ingenieros De camino Estar en la residencia Con todas las generaciones Pero hay una leyenda Que dice Que no fue tanto así Sino que fue Porque tuvo Una enfermedad grave En los ojos Ah También yo leí Que la madre Le leía los libros Cuando él estaba Con esa enfermedad En los ojos Bueno La enfermedad También puede ser Una forma De desobediencia Que no Que no Bueno Hay contacta En la residencia De estudiantes Con Federico García Lorca Rafael Alberti Luis Muñuel Pepín Bello Salvador Dalí Luis Ternuda Y Manuel Alto Laguirre Ahora la generación Del 27 Claro Claro Más allá De varias artes La pintura Parece que hay un ministro De cultura Español Que en 1990 Reconoció Que la generación Del 27 Era la más importante Del mundo Ah Sí Jorge Centrum Sí No cualquiera Bueno 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 1917 Durante su veraneo En las Navas Del Marqués Conocerá A quien será Su gran amigo Vicente Alexandre Al que hizo conocer El mundo De la poesía Paseando Por los maravillosos Biblioteca En el campo En el campo De la estilística Estudiando Los poetas Clásicos Españoles Y la lírica De tipo popular Como traductor De las obras De James Joyce Utiliza El seudónimo De Alfonso Donado Académico De número Desde 1945 Es director De la Real Academia Española Durante los años 1968 A 1982 Es también Nombrado Miembro De otras Academias Y asociaciones Como la Real Academia De Historia La Modern Language Association O la Asociación De Hispanistas Que además Preside De 1962 A 1965 Su principal Labor Como director De la Real Academia Española Consiste En la organización De encuentros Con las Academias Americanas Para trabajar En común Por la lengua Castillana Muy bien La sala De Amazonoso De la Real Academia Está dedicada Íntegramente A la biblioteca Del autor Recogiendo Cerca de 40.000 Volúmenes Y diversos Objetos personales Qué biblioteca 40.000 volúmenes La donó Bueno Se había echado A 100.000 La sala Sí, sí Vimos un momento Que decía 100.000 Y que todo Lo donó A la Real Academia Impresionante En la Real Academia Ponía Era un Militante De la lengua Castellana El español Sí Sí Su obra ha sido traducida A varios idiomas Entre otros Alemán Italiano Inglés Portugués Sueco Además de publicar Libros Hizo varias Grabaciones Sonoras Ah, sí Yo escuché Por su voz Me parece Un nocturno Un insomnio Sí El insomnio Sí El insomnio Impresionante Su labor Como poeta Dio comienzo Con poemas puros Poemillas de la ciudad De 1921 Delicadas composiciones De juventud En la que se detecta La huella del modernismo Y la influencia De Juan Ramón Jiménez Aquí se preocupa Más de la forma Que del contenido Todos sonetos Son casi Casi todos sonetos Ajá En la forma Claro Es raro El soneto Tiene una métrica Sí Son muy lindos Una poesía Más bien sencilla Sin grandes compromisos sociales Voy a leer un poema De esa época ¿Cómo era? La puerta Franca Vino queda y suave Ni materia Ni espíritu Traía una ligera Inclinación De nave Y una luz matinal De claro día No era de ritmo No era de armonía Ni de color El corazón La sabe Pero decir Cómo era No podría Porque no es forma Ni en la forma Cabe Lengua Barro mortal Cincel inerto Deja la flor intacta Del concepto En esta clara noche De mi boda Y canta mansamente Humildemente La sensación La sombra El accidente Mientras ella Me llena El alma toda Bueno Continuamos Hizo varias cosas Sus profundos análisis Sobre Luis de Góngora Son una de las cumbres De su producción Así temas Góngorinos Y la correspondiente Edición de Soledades En 1927 Digo Luego es toda la vida Porque ya está Se acuerdan la importancia Que tuvo Góngora Góngora Porque hicieron Los de la generación Del 27 Se acuerda A un congreso En homenaje A Góngora En un cumpleaños Y ahí se reunieron Todos Y eso dio lugar A que se los nombre La generación Del 27 Viajaban De distintos lugares Para reunirse En ese homenaje A Góngora La lengua poética Estos son más libros La lengua poética De Góngora O estudios Y ensayos Góngorinos Se han convertido En textos clásicos E indispensables Para el estudio De la obra Del gran poeta Barroco También Investigó Las fuentes De la poesía De tipo tradicional Particularmente Las relativas A las jarchas La obra De Gil Vicente En poesías Y la del mayor Místico español La poesía De San Juan de la Cruz De su extenso Trabajo crítico Cabe señalar Aquellos libros Que como ensayo De poesía española Poesía española Y seis calas En la expresión Literaria española En colaboración Con Carlos Guzoño Se aplican Carlos Guzoño Guzoño Sí También lo habíamos nombrado ¿No? En esa época Claro Se aplican Al análisis Y difusión De las disciplinas Estilísticas Y al formalismo Como instrumento De análisis Y crítica literaria Otros dos títulos Otros títulos importantes En esta línea Son Poetas españoles Contemporáneos Y poesía española Ensayo de método Y límites estilísticos Luego como filólogo Y editor En 1957 Publicó Notas gallego-asturianas De los tres oscos Un estudio lingüístico Sobre el gallego-asturiano Hablado en la comarca Nativa De su madre En 1969 Volvió sobre el tema De la fala De los oscos En narraciones orales Gallego-asturianas Uno Recuerdos de niñez Y voz de edad Publicadas en cuadernos De estudios gallegos A las que siguió Una segunda parte En 1977 Narraciones orales En el gallego-asturiano De los oscos Relatos Fórmulas curativas Y en salmos De Carmen de Freyser Se sustituyó A la madre Por la madre lengua ¿No? Gallego-asturiano Porque son dos regiones Muy cercanas Sí, son cercanas Sí Están El padre El padre Me parece que era gallego Y la madre Asturiana Al revés El padre Era minero En las minas No Pero era ingeniero De mina Sí Qué distinto Era ingeniero Era ingeniero Lo destrone Siguiendo con su obra poética Diremos que en 1944 Publica Oscura Noticia Ahora vamos a ver un vídeo Donde Damaso Alonso Es leído por Miguel Menaza En su poema Amor En la voz de Menaza Amor Primavera feroz Va mi ternura Por las más Por las más hondas venas Derramadas Fres con tanar Después le puedo decir Lo que quiere decir Fres con tanar Y furia desvelada Que a tenuante paso Se apresura Que hace sal Que hervir Que premura De hallar En la colina Clausurada La saga rosa De la cueva helada Y su cura Más dulce En la locura Monstruo fugaz De espanto De mi vida Rayo sin luz Oh tú Mi primavera Mi alimania feroz Mi alcance El fuerte Hacia un hondón Sombrío Me convida Desplegada Y astral Tu cabellera Amor Amor Principio de la muerte Aún muerto Uno Dime ¿Te encuentras bien Junto a esas flores? Has muerto Y tu silencio Nos rodea Un enorme silencio Ayer Palabras mágicas Invasoras Profecías Hoy tu callar Redondo Nos envuelve Como un agua Nocturna Ya sin aves Como forma Sin forma Como un vaho Un desasido vaho En luz difusa ¿Qué fue de tu árbol ágil Todo viento? ¿Qué fue de ti Galearda Cresta Vida? Tu tierno ardor Que coronaba El éxtasis Cristalizó En quietud ¿Cómo cesaron De expresar La belleza Más intacta Tus manos Cazadoras De tesoros Tus dos manos En búsqueda Frenética Ese Tu claro Sueño Desvelado Profunda Cabellera De la noche ¿Por qué Espacio Se irradia Transparentes O en qué Turbio Torpor De nebulosa Se congeló Y aquella Norma Oscura Que encadenaba En música Palabras ¿Qué números Impone A las estrellas? ¿Qué ley Al sol? ¿Qué signos A lo extenso? Un enorme Silencio Nos circunda Un mundo En omisión Un gran Sudario Has muerto Ti Te sueño Yo En la muerte El agua Del espejo Más helada Nos dice La verdad Somos Los muertos Somos Nosotros Los perdidos Vamos Muertos De ti Con luto De tu sombra Atiendo Lentas De tu rastro Dando voces A una ausencia Preguntas A un olvido Vacías Estructuras Funerales O O cuán Cuán inexorablemente Cierran un horizonte Cierran un horizonte rojo Nuestra angustia Quiere tu densa voz Vos y tu sonrisa Vacío Vacío Soledad Silencio Sombra A una oquedad Sin puerta Preguntamos A un alcázar De pausas Siempre Mudo Hay 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 Sal De España Aceite Del olivo Era tu verso Y harina Y acemite De los panes Y un denso Mosto De fervientes Cubas Y del espino Alvar Y la amapola La flor Y del tomillo Y la retama De mar a mar Ya zumban Tus cantares Pero el verso Mejor Se fue contigo A una España Del oro Cuyas torres Toradas Por la gloria Se proyectan Cúmulos En un día De verano Sin ansias Sin ayer Quieto Futuro Un misterio De luz Cela Un recóndido Centro De eterna Patria Incontingente Te nos has vuelto A la matriz Sombría De su más virgen Vena Soterránea Manabas Y alumbrado Fuiste Forma Signo De un día Eternidad Profunda Y ese Más bello Canto Que contigo A la entraña Se fue De la armonía Donde en amor Se buscan Las estrellas Será Pauta De músicas Veladas Reverterá Sobre los Campos Nuestros Al ritmo De la nueva Sembradura Flameará Flameará En poetas Solitarios Atónitos De pronto A alto Sentido Y cantará En la sal De nuestros mares Eterno En ti Sobre mi Patria Eterna Perdón Perdón Dice Sobre mi España Eterna Bueno Patria Y este ¿Quién será? El poema El muerto Un muerto Norca Federico Un poeta Tan muerto Es del mismo libro ¿No? El oscura noticia Es muy diferente Sí Hay como un desarrollo Un recorrido ¿No? Dentro del libro A los pocos meses Y tiene dos partes más El poema Que son impresionantes También ¿No? Sí Para ir a leer Digo A los pocos meses De Oscura noticia Publica El que es la que se Considera Su mayor obra Hijos de la ira Uno de los libros Más meritorios De la lírica española Posterior A la guerra civil Poesía de raíz Existencial Que respira El clima De la posguerra Este libro Llamado por el autor Diario íntimo Es un grito Mas no de júbilo De vivir Como en Guillén Sino en angustia Y cólera Un estallido De rabia Ante la propia miseria Y ante el dolor Del mundo circundante Aquí rompe el poeta Con las formas clásicas Y penetra En la corriente surrealista Muerte Terror Angustia Fastidio Y oración Y oración Se mezclan Insomnio Madrid Es una ciudad De más de un millón De cadáveres Según Las últimas estadísticas A veces En la noche Yo me revuelvo Y me incorporo Y me incorporo En este nicho En que hace Cuarenta y cinco años Que me pudro Y paso Largas horas Oyendo Gemir al huracán O ladrar Los perros O fluir Blandamente La luz De la luna Y paso Largas horas Gimiendo Como el huracán Ladrando Como un perro Enfurecido Fluyendo Como la leche De la ubre Caliente De una Gran Vaca Amarilla Y paso Largas horas Preguntándole A Dios Preguntándole ¿Por qué Se pudre Lentamente Mi alma? ¿Por qué Se pudren Más de Un millón De cadáveres En esta Ciudad De Madrid? ¿Por qué Mil millones De cadáveres Se pudren Lentamente En el mundo? Dime ¿Qué huerto Quieres Sabonar Con nuestra Podredumbre? ¿Temes Que se te Sequen Los grandes Rosales Del día? Las Tristes Azucenas Letales De tus Noches La injusticia ¿De qué Sima Te Yerres Sombra Negra ¿Qué Buscas? Los Soteros Como Labartos Verdes Se Asoman A los Valles Que se Hunden Entre Nieblas En la Infancia Del Mundo Y Sestean Abiertos Los Rebaños Mientras La luz Palpita Siempre Recién Criada Mientras Se Comba El Tiempo Rubio Mastín Que Duerme A Las Puertas De Dios Pero Tú Vienes Mancha Lóveda Reina De Las Cavernas Galopante En El Cierzo Tras Tus Corvas Cupilas Proyectadas Como Dos Meteoros Crecientes En Lo Oscuro Cabalgando En Las Rojas Melenas Del Ocaso Flagelando Las Cumbres Con Cabellos Desiertes Látigos De Granizo Llegas Joquedad Devorante De Siglos Y De Mundos Como Una Inmensa Tumba Empujada Por Furias Que Ahincan Sus Testuces Duros Chivos Chivos Efrectos Sin Oídos Sin Ojos Que La Perneza Ignoran Si Del Abismo Llegas Osco Sol De Negruras Llegas Siempre Onda Turbia Sin Fin Sin Mim Manante Contraria Al Amor Cuando En El Nacida En El Día Primero Tú Empañas Con Tu Mano De Húmeda Noche Los Cristales Tibios Donde El Azul Se Azoma A La Niñez Transparente Cuando Apenas Era Tierna La Dicha Se Estrenaba La Luz Y Pones En La Nítida Mirada La Primer Llama Verde De Los Turbios Pantanos Tú Amontonas El Odio En La Charca Inverniza Del Corazón Del Viejo Y Azuzas El Espanto De Su Triste Jauría Abandonada Que Ladra Furibunda En El Hondón Del Bosque Y Van Los Hombres Desgajados Pinos De Lo Que Daren Llamas Por La Barranca Abajo Rebotando En Las Quiebras Como Teas De Sombra Ya Lívidas Ya Ocres Como Blasfemias Que Al Infierno Cae Hoy Llegas Hasta Mí He Sentido La Espina De Tus Podridos Cardos El Vao De Porzoña De Tu Lengua Y El Girón De Tus Alas Que Arremolina El Alma Era Un Aullido Y Mi Carne Mortal Se Lava Hasta Los Tuétanos Y Ere Y Ere Sembradora Del Odio No De Saltar El Odio Como Llama De Azufre De Mi Herida Deme Aquí Soy Hombre Como Un Dios Soy Hombre Dulce Niebla Centro Cálido Pasajero Bullir De Un Metal Misterioso Que Irradia La Ternura Podrá Serir La Carne Y Aún Retorcer El Alma Como Un Lienzo No Apagarás La Brasa Del Gran Amor Que Fulge Dentro Del Corazón Bestia Maldita Podrá Serir La Carne No Morderás Mi Corazón Madre Del Odio Nunca Mi Corazón Reina Del Mundo Muy bien ¿De qué Libro es? Estamos en Raíces Del Odio Ah Raíces Del Odio Ya rompió El Verso Lo hizo el ¿Eh? Sí ¿Cómo es la vida del poeta ¿No? ¿Cómo la va marcando rumbos diferentes ¿No? No se queda estanca en el lugar Ella crece con el poeta ¿No? Acá tengo yo un poema dedicado a Leopoldo Panero Otro otro poeta ¿No? Que murió hace poco también Panero Lo han conocido ¿No? Sí Estaban las manicomias de Mercedial En una casa de salud En una casa de salud Sí Así ingresa con el espíritu Ah No lo dejaban tranquilo El poema se llama Mujer con Alcusa ¿Eh? ¿A dónde va esa mujer arrastrándose por la acera ahora que ella es casi de noche con Alcusa en la mano? Acerca Agos No nos ve Yo no sé qué es más gris si el acero frío de sus ojos si el gris desvaído de ese chal con el que se envuelve el cuello y la cabeza o si el paisaje desolado de su alma va despacio arrastrando los pies desgastando suela desgastando losa pero llevada por un terror oscuro por una voluntad de esquivar algo horrible si estamos equivocados esta mujer no avanza por la acera de esta ciudad esta mujer va por un campo yerto entre zanjas abiertas zanjas antiguas zanjas recientes y tristes caballones de humana dimensión de tierra removida de tierra que ya no cabe en el hoyo de donde se sacó entre abismales pozos sombríos y turbia cimas súbitas llenas de barro y agua fangosa y sudarios arrapientos del color de la desesperanza oh si la conozco esta mujer yo la conozco ha venido en un tren en un tren muy largo ha viajado durante muchos días y durante muchas noches unas veces nevaba y hacía mucho frío otras veces lucía el sol y remegía el viento a gustos juveniles en los campos en donde incesantemente estallan extrañas flores encendidas y ella ha viajado y ha viajado mareada por el ruido de la conversación por el traqueteo de las ruedas y por el humo por el olor a nicotina rancia oh noches y días días y noches noches y días días y noches y muchos muchos días y muchas muchas noches pero el horrible tren ha ido parando en tantas estaciones diferentes que ella no sabe con exactitud ni cómo se llamaban ni los sitios ni las épocas ella recuerda solo que en todas hacía frío que en todas estaba oscuro y que al partir al arrancar el tren ha comprendido siempre cuál bestial es el topetazo de la injusticia absoluta ha sentido siempre una tristeza que era como un cien pies monstruoso que le colgara de la mejilla como si con el arrancar del tren le arrancaran el alma como si con el arrancar del tren le arrancaran innumerables margaritas blancas cual su alegría infantil en la fiesta del pueblo como si le arrancaran los días azules el gozo de amar a Dios y esa voluntad de minutos en sucesión que llamamos vivir pero las lúgubres estaciones se alejaban y ella se asomaba frenética a las ventanillas gritando y retorciéndose solo para ver alejarse en la infinita llanura eso una solitaria estación un lugar señalado en las tres dimensiones del gran espacio cósmico por una cruz bajo las estrellas y por fin se ha dormido si ha dormido en la sombra arrullada por un fondo de lejanas conversaciones por gritos ahogados y empañadas risas como de gente que hablaran a través de mantas bien espesas solo rasgadas de improviso por lloros de niños que se despiertan mojados a la medianoche o por cortantes chillidos de mozas a las que en los túneles les pellizcan las nalgas aún mareadas por el humo del tabaco y ha viajado noches y días y muchos días y muchas noches siempre parando en estaciones diferentes siempre con un ansia turbia de bajar ella también de quedarse ella también ay para siempre partir de nuevo con el alma desgarrada para siempre dormitar de nuevo en trayectos inacabables no ha sabido cómo su sueño era cada vez más profundo iban cesando casi habían cesado por fin los ruidos a su alrededor solo alguna vez una risa como un puñal que brillaba en el instante en las sombras algún chillido como un limón agrio que pone amarilla un momento la noche y luego nada solo la velocidad solo el traqueteo de madera y hierro del tren solo el ruido del tren que me costaba la respiración alcanzar el punto así que ha roto toda la métrica para mejor un gran poema ¿qué diferencia con los anteriores? ¿no? ¿no? bueno ¿qué poema de este libro? el título es La obsesión tú siempre tú ahí estás moscardón verde hocicándome testarudo batiendo con su humbido interminable tus obstinadas alas tus poderosas alas velludas arrinconando esta conciencia este trozo de conciencia envaporecida visándola en pellones tenaces sobre las crestas últimas ávidas ya de abismo ¿alguna vez te alejas y el alma súbita como oprimido muelle que una mano en el juego un instante relaja salta y se aferra al gozo a la esperanza trémula a la luz de Dios a campo del estío a estos amores próximos que mudos en torno de mi angustia me interrogan con grandes ojos ignorantes pero ya estás ahí de nuevo sordo picón ariete de la pena agrio verbequí mío carcoma de mi raíz de hombre qué piedras qué murallas quieres batir en mí oh torpe catapulta sí ahí estás peludo abejarrón azorado en el aire sacudes como dudosos diedros de penumbra alas de pardo luto oscilantes urgentes implacables al cerco rebotado de ti por el zigzag de la avidez te embizcas en tu presa hocicándome entrechocándome siempre no me sirven mis manos ni mis pies que afincaban la tierra que arredraban el aire no me sirven mis ojos que aprisionaron la hermosura no me sirven mis pensamientos que coronaron mundos a la casa de Dios heme aquí hoy inválido ante ti ante ti infame criatura en tiniebla nacida pequeña lanzadera que tejes ese ondulante paño de la angustia que me ahoga y ya me va a extinguir como se apaga el eco de un ser con vida en una tumba negra duro hiriente me golpeas una y otra vez extremo diamantino de vengador venablo de poderosa lanza quien te arroja o te blande que inmensa voluntad de sombra si se obstina contra un solo y pequeño y tierno punto vivo de los espacios cósmicos hurgan de esto que queda de mi rescoldo humano menea menea bien los últimos encendidos carbones y salten las altas llamas purísimas las altas llamas cantoras proclamando a los cielos la gloria la victoria final de una razón humana que se extingue preparativos preparativos de viaje unos se van quedando estupefactos mirando sin avidez estúpidamente más allá cada vez más allá hacia la otra ladera otros voltean la cabeza un lado y otro lado sí la pobre cabeza aún no vencida casi con gesto de dominio como si no quisieran perder la última página de un libro de aventuras casi con gesto de desprecio cual si quisieran volver con despectiva indiferencia a las espaldas a una cosa apenas sí entrevista más que no va con ellos hay algunos que agitan con angustia los brazos por fuera del embozo cual si en torno a sus sienes espantaran tozudos moscardones azules o cual si bracearan en un agua densa poblada de invisibles medusas otros maldicen a dios escupen al dios que les hizo y las cuerdas heridas de sus chillidos sacres atraviesan como una pesadilla las alas insomnies del hospital hacen oscilar como un viento sutil las alas de las tocas y cortan el torpe vao del cloroformo algunos llaman con débil voz a sus madres las pobres madres las dulces madres entre cuyas costillas hace ya muchos años que se pudren las tablas del ataúd y es muy frecuente que el moribundo hable de viajes largos de viajes por transparentes mares azules por archipiélagos remotos y que se quieran arrojar del lecho porque va a partir el tren porque ya zarpa el barco y entonces se les hiela el alma aquellos que rodean al enfermo porque comprenden y hay algunos felices que pasan de un sueño rosado de un sueño dulce tibio y dulce al sueño largo y frío era ese engañoso sueño cuando la madre el hijo la hermana han salido con enorme emoción sonriendo temblando llorando han salido de puntillas para decir duerme tranquilo parece que duerme muy bien pero no no era eso oh sí las madres lo saben muy bien cada niño se duerme de una manera distinta pero todos todos se quedan con los ojos abiertos ojos abiertos desmesurados en el espanto último ojos en guiño como una soturna broma como una mueca ante un panorama grotesco ojos casi derramados que miran por fisura por un trocito de arco por el segmento inferior de las pupilas no hay mirada más triste sí no hay mirada más profunda ni más triste muertos muertos que habéis visto en la esquina cruel en el terrible momento del tránsito que habéis visto en ese instante del encontronazo con el camión gris de la muerte no sé si cielos lejanísimos de desvaídas estrellas de lentos cometas solitarios hacia la torpe nebulosa inicial no sé si un infinito de nieves donde hay un rastro de sangre una huella de sangre inacabable ni si el frenético color de una inmensa orquesta convulsa cuando se descuajan los orbes ni si acaso la gran violeta que esparció por el mundo la tristeza como un largo perfume de enero ay no sé si habéis visto los ojos profundos la faz impenetrable ay Dios mío Dios mío que han visto un instante esos ojos que se quedaron abiertos claro el poema anterior decía cuántos cadáveres en Madrid como la muerte estaba en las calles y él fue de los que no se exilió entonces vivió aquí todo el viajó un montón sí claro lo hizo todo aquí sin moverse pero estaba como un poco no es que no le tocase pero él se dedicaba a otra cosa no estaba sí pero una guerra por el suicidio claro digo por eso que los poemas se notan que él en la vida a lo mejor no era estaba en la academia pero la guerra y todo eso pero vas caminando por la calle de Madrid y ves cadáveres cómo te vas a detener en los ojos abiertos el encontronazo con ese camión dris de la muerte es algo fuerte lo interesante es que no es algo que le pasa a los otros no habla de la muerte de Lorca o de la muerte no él dice que los muertos somos los que están nosotros claro o los que llevamos la muerte como como símbolo como muerte y vida son inseparables claro son mortales Damaso Alonso España 1898 hombre hombre cárula talvanera entre la torre y el azul redondo ven seco de una tarde algarabía desierta de un verano hombre borrado en la expresión disuelto en ademán solo flautín bordaje solo terca trompeta ípida en el solar contra las tapias hombre melancólico grito oh solitario triste galardor dices algo tienes algo que decir a los hombres o a los cielos y no es esa amargura de tu grito la densa pesadilla del monólogo eterno y sin respuesta hombre cárabo de tu angustia agüero de tus días estéril que aúllas que gime se te ha perdido el amo no se ha muerto se ha podrido el amo en noches hondas y apenas solo esa polvo de estrellas deja deja ese grito ese inútil planil sin eco en vago porque nadie te oirá solo estás solo es mejor conversar con la muerte que huir de ella está bien está bien la muerte de los otros ¿no? la muerte de los otros no siempre es es de los otros hay siempre la muerte de los otros porque hay solo muertos cuando ve pero también dice no sabemos quién está vivo quién está muerto que lo escribe está vivo ¿no? ¿quién más? sí tenemos el poema a Pizca a Pizca Pizca era la perra que tenía sí Pizca de sal a ese me encantó ese poema sí lo veía bestia que lloras a mi lado dime ¿qué dios uraño te remueve la entraña? ¿a quién o a qué vacío se dirige tu anhelo tu oscuro corazón? ¿por qué gimes? ¿qué husmeas? ¿qué avizoras? ¿husmeas? ¿vi la muerte? ¿aúllas a la muerte proyectada cual otro canfa médico detrás de mí? ¿de tu amo? ¿de tu amo? ay Pizca tu terror es quizá sólo el del hombre que el bieldo enarbola o el horror a la fiera más potente que tú ¿tú? tú sí Pizca tal vez lloras por eso yo no lo que yo siento es un horror inicial de nebulosa o ese espanto al vacío cuando el ser se disuelve esa amargura de astro que se enfría entre lumbreras más jóvenes con frío sideral con ese frío que termina en la primera noche aún no creada o esa verdosa angustia del cometa que antorcha aún como oprimida antorcha invariablemente indefinidamente cae pidiendo destrucción ansiando choque así que es más horrible infinito caer sin dar en nada sin nada en qué chocar oh viaje negro oh poza del espanto y cayendo caer y caer siempre las sombras que yo veo tras nosotros tras ti pica tras mí por las que estoy llorando ya ves no tienen nombre son la tristeza original son la amargura primera son el terror oscuro ese espanto en la entraña de todo lo que existe entre dos noches entre dos simas entre dos mares de ti de mí de todo no tienen pizca nombre no no tienen nombre y ahora pasamos a otro libro vamos a seguir la trascendencia de Dama Soloso dentro de la cultura española supera con facilidad los límites establecidos tradicionalmente en torno a la figura de un poeta de un creador ya que el autor madrileño confluyen cualidades creativas estéticas y existenciales de su obra poética la dimensión de su obra filológica crítica y estilística junto a una militancia constante de medidas universales en defensa de nuestra lengua común con todo no es posible enjuiciar la labor del escritor sin hacer una reflexión de su obra de estudioso siguieron a esta obra se señera que inaugura e inspira la llamada poesía desarraigada junto a sombra del paraíso de su amigo Vicente Alessandre hombre y Dios de 1955 un lírico libro de poesía desarraigada de muy personal religiosidad se deja notar una impronta existencialista y es visible la influencia de James Joyce en esta temática religiosa su última incursión es duda y amor sobre el ser supremo de 1985 en cierta ocasión el propio autor lo dijo con estas palabras hoy es solo el corazón del hombre lo que me interesa expresar con mi dolor o con mi esperanza el anhelo o la angustia del eterno corazón del hombre en 1955 publica hombre y Dios el poeta pregunta a Dios sobre las cuestiones que no entiende porque al hombre de las máquinas moderno no se le puede preguntar es un libro denso lleno de emoción y pensamiento angustiado es una obra excelente y profunda vamos a leer un poema tercera palidonia pali no día tercera palidonia detrás de lo mismo ah yo quiero vivir dentro del orden general de tu mundo necesito vivir entre los hombres veo un árbol sus brazos ya en angustia o ya en delicia lánguida proclaman su verdad su alma de árbol se expresa irreductiblemente única pero el hombre que pasa junto a mí el hombre moderno con sus radios con sus guinielas con sus películas sonoras con sus automóviles de suntuosa hojalata o sus tristes vitaminas mudo tras su etiqueta que dice comunismo o democracia dice con apagados ojos y un alma de ceniza ¿qué es? ¿quién es? ¿es una mancha gris? ¿un monstruo gris? monstruo gris 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 profundo profundamente oculta sus amores sus odios gris en su casa gris en su juego en su trabajo gris hombre gris de gris alma yo quiero necesito mirarle allá la hondura de los ojos conocerle arrancarle su careta de cemento buscarle por detrás de sus tristes ruinas por debajo de sus fórmulas de lorito real asusté tanto gusto aventarle sus tumbas de ceniza huracanarle su cloroformo diario un día llegará en que lo gris se rompa y tus bandos resuenen arcangélicos oh gran Dios dime Dios mío que tu amor refulge detrás de la ceniza dame ojos que penetren tras lo gris la verdad de las almas la hermosa desnudez de tu imagen el hombre voy a leer algunos comentarios que él hace sí después de algún vídeo hombre y Dios y gozo del tato gracias dice son citas ¿no? quiero dejar bien claro que mi idea de Dios responde a la necesidad de encontrar una primera causa que explique el mundo el Dios que aparece en mi poesía no pertenece a ninguna religión es el nombre que doy a esa primera causa se puede decir que mi religiosidad es de un tipo particular inspirada en el gran amor que experimento por la causa creadora del mundo mi poesía en general está fustigada por el choque entre la atracción por el mundo y la belleza y la belleza y la serie de catástrofes y desencantos que he sufrido a lo largo de mi vida que me han llevado a la contradicción que se manifiesta en hijos de la ira y también algo mulsificada en hombre y Dios añade Damaso Alonso tal contradicción se mantiene en el conjunto de mi obra marcada por el signo del pesimismo incluso en gozos a la vista donde se refleja la hermosura del mundo creado no todo es gozoso por ejemplo la reflexión sobre la ceguera centrada en la distinción entre la incapacidad de ver de la ceguera de nacimiento y la brusca pérdida de luz de quien se queda ciego sobre la conjunción de extremos de sus paréntesis poéticos que presenta el último volumen de Austral realizado por necesidades editoriales Damaso Alonso opina que resulta un libro muy variado aunque temo la extrañeza del lector ante la diferencia que existe entre los poemas escritos por un hombre casi viejo y los que escribió un muchacho adolescente estudiante de filosofía y letras en gozos de la vida se expresa un pensamiento poético mientras que los poemas puros están impregnados de emotividad tierna y juvenil en 1978 obtuvo el premio Cervantes en 1977 es distinguido con la gran cruz de la orden civil de Alfonso X el sabio muere en 1990 ¿cuántos años? 92 muy bueno bastante bien hay una anécdota también por lo visto donde vivía en Madrid era en un principio pues un espacio de terreno donde él tenía su casa y un terrenito con el paso Martín en Chamartín en Chamartín el barrio en Alberto Alcocer en concreto y al parecer pues eso se fue poblando de edificios y quedó con la paradoja de esa extensión con esa casita frente a todas esas paredes de cemento como que él no quiso especular que había vivido en su casa y se mostraba ahí esa esa prisión del progreso frente a la ausencia de alma o como el alma sobrevive a eso y también cuentan que dos años a usted desde su muerte había perdido el habla y que murió de una grita uff a los 90 y no aguanta y que todavía tenía a su mujer estaba casado pero escribía escribía hasta el 85 era escritora la mujer sí también era escritora la mujer Eulalia escritora cuando él se murió ella tenía 85 años y que lloraba y no tenían hijos sí que estuvieron muchos años casando bueno y le recita poemas póstumos frente al entierro en la mudena está enterrado en la mudena y la mujer le recita en el entierro dos de sus poemas sí algunos versos de hijos de la vida sí que dice hay un verso que dice que es como a mí me llamó la atención porque era religioso dice duerme en los brazos Virgen María duérmelo hasta que despierte en los brazos de Dios sí hace muchísima referencia a Dios que no pertenece a ninguna religión si era como un interlocutor porque claro también no debió ser fácil tras ese periodo de guerra perder a sus compañeros quedarse en un país donde había una dictadura hostil también ante la creación entonces bueno él crea ese ¿no? ese recurso para la escritura y le ponen el antiguo de Dios pero claro eso Dios es por un lado es el innombrable pero la traducción es la palabra ley o sea Dios es lo que la convivencia humana Jaime Kozak nuestro poeta invitado de hoy nace en Alemania en el año 1947 psicoanalista y poeta del grupo 0 desde el año 1972 en Buenos Aires Argentina residente en Madrid es integrante del taller de poesía que coordina Miguel Oscar Menasa español desde el año 1979 el centro biográfico internacional de Cambridge Inglaterra lo designó como International Man of the Year en 1991 por sus servicios a la poesía y al psicoanálisis y lo incluyó la Who is Who of Poetry and Poets Encyclopedia la letra K a partir de su séptima edición en el año 1993 y 94 ha sido designado mejor poeta del 2007 mejor activista cultural en 2010 y mejor personalidad en trabajar por los principios y propósitos de la Iowa Asociación Internacional de Escritores y Artistas de Ohio que dirige Teresinka Pereira eso en el año 2013 forma parte del grupo de editores del periódico virtual Long Island al Día en Nueva York USA donde publica semanalmente sus artículos bajo el título genérico Psicoanálisis y Educación con su sello editorial ha publicado en Nueva York una trilogía referida al tema cuyos títulos son Jugar, jugar hasta crecer Claves del buen vivir y Educando padres ha publicado en Psicoanálisis Psicoanálisis del Psicoanálisis La Mirada de los Lobos Psicosis Infantiles Neurosis y Trastornos Funcionales en la editorial Grupo Cero y Transferencia y Sentido en Psicoanálisis en la editorial Biblioteca Nueva en Poesía ha publicado en las antologías Cien poemas por los niños de Siria el gran doctor de la paz Ernesto Cajam Libros de Poesía Artificios Si me vieras Jugar con ella Manos forasteras Habrá otra vez Y abrázate fuerte El autor Ernesto Cajam dice de él que en su importante poesía transmite humanismo y emoción con ímpetu extraordinario y perfección que impactan sus versos son tan emotivos que quedan retenidos largo tiempo en la memoria del lector Así que qué mejor que disfrutar de sus poemas Bueno Ese es el séptimo libro Séptimo libro Amor entre las máquinas Bueno Yo elegí así al azar algunos algunos poemas para una muestra En general los poemas han sido escritos en el en el contexto del taller y otros también pero no eran las tareas propias todas en el mismo contexto Entonces el primero es Partirse sin que el ánfora se quede sin su sabor Somos esto y aquello a cada instante iluminando el nombre de un hombre con ramas trenzadas desde mi débil habitáculo trabajo entrañas de voces eternas oigo el universo en torbellinos de historias acompasando el palpitar de átomos en expansión El bramido del océano y su aullar son diferentes el gemido de las jarcias sus advertencias y la caricia de olas que rompen contra la roca el estruendo lejano sobre malecones son voces marinas y la boya orulante tañen la niebla tiempos más antiguos instrumentos de medida con resonancias trenzadas sin dueño los ritmos tensan palabras crujen y deslizan resbalan o pudren su imprecisión abandonan su sitio y vuelven como puede un vaso de rústicas mieles partirse sin que el ánfora se quede sin su sabor son precarios son precarios asombros en los que escucho sofocantes calmas en idiomas naturales ruidos desesperados de hambrientos en multitud furias del umbrío humano azotando tambores en su pecho el chasquido del jaguar devorando una presa de abrazarse fuerte que no es abrazarse entre dos bocas en mis manos caen gotas de rocío me quedo contemplándolas sin saber de qué tiempo hablamos anuncian densidad cercana olivos donde compañeros que amé fueron escritos con olor a humanidad nada tengo que olvidar en versos gozo un minuto más y en amplio territorio se encuentro poetas reyes de sonidos agrios y dulces suaves y perfectos cumplo el mandato y al tiempo dejo libre el curso del cuidado de la voz mas solamente a medias escucho mis palabras ella no puede responder la elevo y arrojo nuevamente a futuras historias cuerpos que llevo entretejiendo amores de mis setenta años cuando no esté no habrá recuerdos acompañándome marcas fugitivas en la arena salgo exhausto abrevar la escarcha tibia vuelvo en forma de palpitación sangre enredada en mi sangre latido dentro de otro latido las palabras tienen ese aire mínimo entre dos bocas no es tóxicas superando cimas solitarias mis pulmones al nombrarte se sumergen en nubes tóxicas de Madrid el huracán empuja bate mis muros costillares a punto de caer en el paraíso inalcanzable y arrasado por bordes de cometa que pasan cada varios siglos en la última calle el lápiz con que escribo no se intimida ante misterios de tal ralera entregado a últimos aires susurrantes al pie del talón del viento recorro múltiples laberintos donde sueños de gloria se parten como bagatelas no llueven los valles y en mi espíritu se desatan púrpuras precarias hirvientes círculos que a veces aturden ráfagas ligeras es mi ayuno llevo llevo dentro continentes remotas auroras alejadas de mis chímpanos con dominantes silabarios me aproximo a mundos desconocidos deshabitados huecos entre galaxias los comienzos estarán en cuerpos intercambiando vidas al descubrir el goce de hablar recupero edades y amores a cada instante lo vigila una palabra dispuesta al vuelo y al salir del silencio abandono la docilidad estoy en el mundo y la soledad no existe las voces fluyen trasladando almas como Diana libre y diosa no queriendo más diadema que la luna ni más escudo que el sol descanso en tiempos de libertad no me entrego a presuntas inteligencias inmóviles tengo la rosa de los vientos en mi cintura tus manos son de menta escondida para el varón que amas y duermes sobre tu cuerpo para el hombre que hay en ti eres por excelencia sutil pero no te vendes ni te alquilas a veces te desangras y te amo como se aman los que bajan del vergel mediterráneo o de brumosas lejanas islas amor mío fragante y hermosa naces siempre otra vez y deshojas una por una mis fatigas después de aquellos encuentros aprendí a esperarte como es Ami sin prisas y este poema se titula niños de siria que es el que más ha viajado y lo elegí porque ha vuelto a suceder esta semana estaban dos años que no es una no es una guerra es una una aventura de exterminio ¿no? porque son ejércitos poderosos contra población civil y además no permiten que llegue ayuda humanitaria y ahora han firmado en las Naciones Unidas ayer una tregua que se autoriza que llegue ayuda humanitaria pero sin fecha o sea que no se puede ejecutar por eso decía antes la guerra civil española era una guerra fratricida o otras guerras que son países contra países aquí no aquí es una guerra de destrucción es como la película de la mafia ¿no? donde no había que dejar vivo ni siquiera a los niños porque el niño después crecía y se brindaba y esa es una guerra de ese tipo ¿no? 60 niños fueron a los pasos a ver llevan dos años bombardeando interrumpidamente ¿y cómo era el hospital? el hospital que funciona funciona bajo tierra porque en la superficie no se puede llevarlo tiene que ser un hospital subterráneo entonces me invitaron a participar en la convocatoria y seleccionaron este poema para esa antología como la bestia que somos en formas hechiceras dibujamos cavernosas máquinas virtuales y exaltaciones toleramos sentierros bajo muros de lamentos donde rogamos paz futura un lugar en el cielo que no existe todas las guerras son en nombre de Dios masas humanas ebrias de odio como animales acorralados rugen y se arrastran en disputas ancestrales muestran imágenes caídas del hombre sobre esplanadas de cuerpos encontrando el aliento final en la aventura que se aleja una vez destrozado el enemigo del ciego rostro del oro negro es espeluznante como magnetiza la tierra que no es de nadie y el resplandor de los desiertos derrite el amor y los asesinatos vistos en televisión para que el público sepa que en ningún lugar están mejor que en sus casas dulces y crueles hasta que manos siniestras por cada libra de carne silencian sus voces después la sangre corre el mundo se pone a deliberar pero es tarde los fabricantes de armas se disponen inmediatamente a defender a sus clientes son contrarios a cualquier ataque o represalia después de la matanza las cámaras están preparadas para la demostración que habrá de exponerse en la próxima feria de armas los periodistas extranjeros hacen largas filas para ver cadáveres de niños en general a los primeros el resto es rutina porque a todo el público se acostumbra mientras come los planes siguen su curso a la espera de firmar transferencias dando el visto bueno el mercado es soberano el aire sangriento en el vuelo de cráneos destrozados sufre latigazos de visiones de infiernos junto a rastros de huesos agujereados la muerte se vistió de gala por novedades en materia de destrucción sean ladrillos o carne humana lo importante son los gestos favorables al negocio porque dar salida a la mercancía en depósito de otras guerras es prioritario murieron niños sin saber ni encontrar respuesta ¿por qué madre nos matan? Ahora van a limpiar el desierto de cuerpos de niños estorbando a bandas imperiales en tiendas de ultramarinos el espectáculo se interrumpe de momento mitades paridas balancean difusas mareas de arena desafían demonios antes de nacer ¿quién airea la muerte? ¿de qué color son las lágrimas de uno y otro lado de fronteras sin amamantar? ¿dónde crece el odio y el olvido en fosas comunes o vuelos de la muerte en cualquier continente sin importar banderas ni tiempos el hambre no tiene nombre ni edad y los almanaques son inútiles porque el ganado muerto no puede ver ¿por qué elegiste casi todos los poemas de ese libro? no que para ti bueno varios sí varios sí no fundamentalmente por el primero que leí porque es un poema raro ese es como un largo verso y por casualidad también por por la lectura de Luis es que cada capítulo es un escritor diferente ¿no? entonces esa es una impresión ¿y este es un poema? sí hay una diferencia entre este y los anteriores sí sí es otra parecida como un libro de cambio sí es otra serie ¿este cuál es? este es abrázate fuerte pero ¿qué posición es? ¿sexto? sí ajá y después el después vino amor entre las máquinas sí y después lo de los niños sería porque me impresionó las últimas noticias incluso los de Estados Unidos ¿no? que pasan en su mismo territorio y a un kilómetro se hizo la feria de armas a la semana y después el presidente propone como solución que los profesores tengan entrenamiento militar que se desentrea para defenderse de los ataques de los niños hay mucha población hay mucha población y ya no saben cómo liquidarnos qué impresionante como se bajan los impostos mejor que los ciudadanos compren las armas compren la munición y ellos mismos las gasten matándose entre ellos y así es una un poco de tiempo tenemos uno alegre así de alegre sexual el amor entre las máquinas a ver cómo es chucu 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 sí también es un verso largo alegre no sé si es pero ese ha elegido sí 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 uno es el del título amores de las máquinas manzanas levemente heridas por finas nubes rasgadas en manos de coral llevan en su torso almendras de fuego peces de arsénico como tiburones gotas de llanto cegando multitudes y agujas instaladas en la sangre mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos y pasos de maré y de maré pero es poco triste ¿no? es como radioso los gusanos se lo pasan muy bien los gusanos se lo pasan muy bien sí pero es como un solo amores cubiertos real como cuando los androides sueñan con ovejas mecánicas llegadas detrás de la memoria robando sombras de mi nostalgia sierra entre murmullos aferrados a siglos en mañanas inmóviles con las que tropiezo confuso en laberinto de la infancia sin acertar con puertas verdaderas crecí como una estría blanca sobre matorrales soníricos de cabras tan imaginarias y rústicas como los enigmas exigidos a los dioses uno por cada siglo compartido en los rosedales de Madrid en la rota alcancía de recuerdos inventados acordes con las leyes de la robótica como la primera que dice algo así como no matarás a un humano en esas leyes que dentro de su andar hay un vuelo de luto se agita la mar y la piedra se contempla porque en los tiempos que vivo el mar se retira y avanza a la vez deja tierras y continentes al desnudo y se ensancha la negrura que pretende la luz el cielo se mueve por grandes anhelos arranca en sus lágrimas algunos barcos con sus noches caídas y queda el infinito moviéndose abandonado en su silencio será verdad lo que les conté será verdad lo que les conté que los matices son formas en embrión y los buitres y los buitres arcángeles del odio sometiendo mis entrañas a un mundo en que lo trágico cada tanto renace sentí en mi cuerpo desamparado diluvios despóticos invadidos por sueños convertidos en sarcófagos de grises bisontes americanos levanté la tempestad y resonó y resonó la noche invitándome a la conquista de mi vida entre anémonas acuáticas y árboles carnívoros desato electrones liberados del impulso de cáusticas espadas y a lo lejos un corazón en pie galopa sobre telúricas señales de insurrección atributos de penúltimos vientos falsas luces y áridas ciudades abandonadas se trata de un pacto firmado con la sangre de cada sueño un simulacro de durmientes que roen el riesgo del insomnio chispas sagradas de infiernos ráfagas de cielos sepultados manos mordidas por la eternidad en la misma pupila dividida en luces de fragmentos del sol sílabas rotas que por instantes fueron palabras rehenes de dioses cayendo dando tumbos entre rayos y alabanzas rompieron hasta el fondo las membranas de la memoria para poder pasar después no hubo nada más sílabas aplausos otro libro otro libro aplausos tengo que conformarme la muerte acecha sí es verdad pero a los moribundos ¿y usted? ¿cómo sabe que no es un moribundo? saberlo no lo sé lo sé por comparación ¿sí? ¿con quién? con usted si viniera la muerte en este momento se lo llevaría a usted ¿cómo sabe eso? sabiduría popular pero usted se está burlando de mí ¿burlarme? para nada pero debo reconocer que hablar con usted me divierte mucho ¿pero usted quién es? la que se divierte hablando con usted ¿no le alcanza? sí y no yo también quiero divertirme ¿me puede explicar por qué no puedo? porque usted es el que se va a morir ya le dije si viniera la muerte en este momento se lo llevaría a usted entiendo que no pueda divertirse ¿pero usted es médico? no ¿por qué? porque cuando llegó yo sentí que me miraba con una mirada penetrante mirada de médico sí es verdad al llegar sostuve su mirada y enseguida se puso a hablar de mi enfermedad de mi segura muerte con una sola mirada si no es médico es psicólogo profundo le pasa a todo el mundo cuando uno se siente morir se aferra a cualquier tontería hubo hombres que se casaron cinco minutos antes de morirse y otros muchos consiguieron trabajo el día de su muerte no soporto no soporto más ¿cómo sabe tantas cosas acerca de la muerte? ¿acaso la conoce? bastante sí ¿por qué me lo pregunta? yo lo único que deseo es conocer a la muerte vamos chiquito que te toca espere espere usted no será la muerte soy una amiga íntima de la muerte me pidió que te llevara ¿a dónde? ¿dónde me vas a llevar? al sanatorio mi amor que ya está muerto para 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 que todavía estoy en mi casa ¿puede llamar a mi mujer? señora su marido la llama ¿qué pasa? ¿usted? ¿quién es? vine a llevarme a su marido soy amiga íntima de la muerte ¿pero quién es usted? ¿soy amiga íntima de la muerte? vine a llevarme a su marido Pepe vete de casa que tu padre necesita reanimación y llévate a esta puta que tu padre hoy no la va a acompañar